Ok, este es el INE incontrolado por los Marlins de Florida y así, llegando a la persona al estadio. La cosa se pone buena, espectacular. ¿Podrías que no te lo cuentes? Disfruta con el International Report. Las vivencias de los Marlins y todas las grandes ligas, solamente por aquí, por aquí, por aquí, por International Report. Bye, bye. Gracias.